No way No way No way, ¿verdad? Hostia, me he quedado sin Voy a ir como un giga chal No puedo más con este juego me voy Ahí está, a la cama A mimir A mimir Mimir A mimir A mimir A mimir A mimir Cagaste A mimir A mimir A mimir A mimir